La médula escurriéndose me estaba y estaba fermentado el corazón por estar en la papa del amor. Por creer que soñando te tocaba, feliz desilusión tenerte a la distancia. Así se me desangra la venganza. Música Así se me desangra la venganza. Venganza que desgarra la razón. Se me vaya surciendo este dolor de no más despertar de entre la nada. Música Fue arrancada por ese tiburón. Música 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 Algo pasa al irlo rellenando del color que dejaste en cada amor en todo ahí donde ya sabes bien amada Sinceramente yo sin más te doy las gracias por siempre tuyo soy tatuaje de mi alma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!